Así que, de verdad, me disculpo con usted, pero yo pensé que era alguien que atacaba nomás y que quería conocerse. Es que los reporteros así somos metidos, nos metemos donde sea, donde está la noticia y llegamos. Como que no hay noticia, me voy. Gracias, volvemos al estudio con Univision. Ahí estamos. Camayaquia, a seguir, pues. Regresamos a Foro con María Celeste, 4 Visión, digo, Univision. Y aquí, aparte de estar arreglando así para que quede bien, ¿tiene alguna idea de hacer algo? Unos columpios o algo, no sé. Fíjense que si hayamos pensado en unos columpios. Yo me voy a quedar de reporteros. Pero el problema es que en tiempo de verano, aquí el nivel del agua pasa más o menos a esta altura. Y es una fuerza exageradamente buena. O sea, el agua pasa con mucha fuerza. Porque allá arriba, el agua viene con una gran fuerza, cae allá abajo, rebalsa. Ahí donde está esa chica, esa trabajadora. De Rosado. De Rosado. La más trabajadora de todo. La más trabajadora de todo. Ahí, desde ahí donde está ella, hasta donde está la otra muchacha, pelo rojo. A la fuerza. Otra trabajadora. Otra trabajadora. Desde ahí, el agua se acumula y pasa con una gran fuerza. Como que es un río crecido. Sí, hay videos, hay videos en TikTok. Pero no son como las crecientes. Son crecientes. Eso. Son crecientes. Y nosotros nos vamos a tirar a eso. Sí, claro, claro, claro. Entonces, usted se imagina si aquí pusiéramos algunos columpios para niños. Ajá. Sería peligroso. Sería peligroso. Y trae una gran, grandes troncos aquí. No, pero yo no les digo. Sí, ya lo he entendido. Se dice acuático. Ajá. Ajá. Entonces, si nos ponemos un columpios acá, vamos a descargar allá. Pero, ¿por qué no los ponemos y qué de estos se mueven? Son pesados, no se pueden. Oiga, pues. Entonces, sí, de hecho, sí había pensado yo en poner... Porque se vean bien bonitos. Fíjense que tal vez, tal vez, pero... No ahorita. Sí, más que todo, de aquel lado. Ah, ya, ya. De aquel lado, para que venga a descargar la piscina más honda. Pero, pero igual, hay que tratar también de que no pueda pasar algún accidente. Y puede ser que como aquí no hay salvavidas, no hay nadie. Entonces, puede ser que algún niño que no sepa nada, pues se quiera tirar y va a caer en la parte honda. Entonces, pensando en eso, mejor hay que tener cuidado. Más que todo por los niños pequeños. Sí, o sea que ahora ya van a haber hamacas acá. Ya van a haber hamacas. Ya tenemos ahí como unas 10 hamacas que vamos a poner acá. ¿Ahora? Sí, sí. Después de ahora, ahora mismo las vamos a dejar ya puesta. Sí, hay mucha comida. ¿Quién más va a haber acá? A veces solo en comida piensa. No, pienso solo en comida. Él sabe perfectamente. Va a estar todos los días vendiendo. A los días que tiene un poquito más de aprendizaje a la persona. Dependiendo a la gente. Para la gente que va a venir acá. ¿Dónde va a ir un cabo? Sí. Yo creo que aquí en esta área hay bastante espacio. Sí. Sí. Yo voy a vender ahí con la Messi. Vamos a vender. Sí. Sí. ¿Qué más? Pues sí, entonces está bonito el proyecto. Yo también me contaba la de la mujer de Blanca. ¿Quién es? ¿De qué? Me la contó y le dije, mirale yo, un día te vamos a invitar que la vayas a contar a la cámara. Porque antes se le ha cortado a vos, me dijo en la puerta. Ah, yo quiero, yo quiero. Ahorita, ahorita. No, 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 se nos cuente. ¿Y quién es pues? El muchacho que está ahí trabajando. ¿Él? No, es el otro que tiene la botella de lejilla. ¿Cuál? Allá está tomando agua. Allá está en el palo. En el... Ay, 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 ay. Muchachos. Él es mi amigo. Venga. Solo lo vamos a pescar. Pero vamos, vamos a buscar, vamos a buscar la sombrita. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, tiene permiso. Ya le pedimos permiso al mero mero, al patrón. Tiene permiso. Venga. Ya nos mandó para acá. Ajá. Hola, amigos de la Besti. ¿Cómo están? Venga. Fíjate que, este, a mi amigo aquí, él es bien trabajador y también él es bien trabajador. Ajá, sí, así nos ha contado. A él lo conocen porque una vez le eché el lodo encima en la piscina. Ah. Sí. No. Besti, ¿por qué? No, no eres. Sí. Y aquí está mi otro amigo que a él lo han aplicado. Va, que le se hizo. Que se vayan a decir. Solo eso queremos saber. Sí. Es que a nosotros nos gusta escuchar. Que nos cuente. Por favor. Ay. La resumo. No. No, no, porque vos no, porque vos lo sabe bien. Él sabe perfectamente. Sí, ahorita. Cuéntale. Ahorita tiene permiso. No, pero, solo nos ibas a contar una historia, del mero mero. El mero mero. El mero mero. El mero mero. El mero mero perdón. Es que te escuche. Sí. Es que él es bien penoso, él es tímido. No, no seas tímido. No, no seas tímido. No seas tímido. No seas tímido. Solo contarnos, así, como si solo... No fue la historia. Dijiste que ibas a dar una vela, va. Ve, si no, no la contamos. Esperame. Es que le estoy ayudando, porque él es tímido. No, solo le digo que es el tímido. Él es como nosotros. Ajá. Ajá. Iba para una vela. Vale, ya cuéntanos. Con vos sí te estaba hablando, te estaba contando. No, no tiene confianza. Pero es que la cámara no vaya. La cámara. No, mentirosa. Cuéntanos. A nosotros nos tienes pena. A nosotros nos tienes pena. Ajá, a nosotros. A nosotros nos tienes pena. A mí no, porque a mí ella me contó muchas historias. Ajá. Hasta de un hombre gigante me contó. Ajá. Contanos. Contanos. Sí, contanos. Nunca habíamos rogado a nadie. Como no le estamos rogando a él. La chica de mía. Dale, contanos. Ay, de su voz. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo así? No, porque yo salí una vela. Ajá. Había una vela aquí en Alcabrallo. Si venía yo, me dijeron a mi mamá que me iban a asustar. Yo, como siempre, valiente, ¿verdad? Valiente. Ajá. No, ni de casa. Y me vengo para verlo. Y por Rillo, como estaba grande Rillo. Estaba quitando los zapatos. Y aquí. Ya estaba quitando los zapatos. Ya es mía, papá. Chicos, paga la chica. ¡Cállate! ¡Cállate, chicos! Más que esta, ahorita, nos vamos a hablar. ¿Sabes qué pasó? No, pues, del otro lado del río, ¿sabes aquí, vos? Estaba una mujer blanca. ¿Al otro lado del río? Ajá, del otro lado. Ah. ¿Y aquí es el río que está allá? No, ¿eh? ¿Aquí? Aquí, ahí hay una llorona, nos vamos a tirar. Ah. Ahí le dicen la llorona. Ahí fue. Vaya, ya no pude pasar ya ni caminar por ella. ¿Y la tenías enfrente? Sí, al otro lado. Y era el reflejo blanco, blanco. Y vos tenías que... No tenía nada ni nada. Pero la plena no le hemos asimilado. No, no. Vos tenías que cruzar el río, pasarte al otro lado para llegar a tu casa. Yo, ah. ¿Y cómo hiciste? Pues, como pude a la carrera, no quería ni caminar por ella. ¿Pero para dónde era el rastro? ¿Para regresar a la vela o para tu casa? No, para la carrera, no. Ya no iba bien, ya. Ah, o sea, que venías con la vela, la viste de este lado del río. Y como viste, tú te la dejaste, otra vez regresaste. Sí. Ah. ¿Y hasta ahorita no te ha hecho los baños de los siete espíritus? No, pero no me viste. Ah. Sí, te asustaste. Sí, te asustó. Y me dijiste que hasta tenías quedado inoculado. Y como pude salir corriendo. Ya, 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 otra vez ya no te he asustado. Bien, bien, pero los dos estamos viendo ahí. ¿Y cómo era esa mujer? No, como no le vi la cara, yo le ponía blanco. No, así, el negro. Como que viera una gran luz, no. Pero no luz negras. No, era como una luz. Ah, blanco. La fuerza. Sí. Bueno, yo, yo, yo digo que yo. Pero de veces te lo van a dar siete espíritus. Porque sí, no te va a dejar en paz. Sí. Cuando queda uno asustado al día, los días uno le va dando sueño. Pero el trabajo hace bastante, no hace poco. No pones. En el invierno. ¿Ah? En el invierno. No, gracias a Dios nunca me hagas asustado. ¿En el invierno qué? En el invierno fue cuando me asustaron. Ay, imagínate, ese día estaba lloviendo y hasta con truenos y se lampa. Yo, a mí, a mí me hubiera, yo digo que yo ahí hubiera quedado petateada. Yo también le digo lo mismo. Sí. Le digo que a mí me hubiera quedado, se hubiera sido boleo. Ajá. Lo que pasa que, que no, o sea, sí le dio miedo y se asustó, pero él no es débil para eso, ¿no? Porque, ajá, eso de. Porque, además, una persona mía o cosa como yo, que yo soy súper miedosa, yo digo que ahí hubiera quedado, que estaba desmayada y me hubiera jugado todo. Sí, otra historia que tengas de cuando te hayan gustado. Del hombre gigante, me contaste, ¿por qué? Del hombre gigante. Que veías un hombre gigante. Ah, no, no era chico. ¿A dónde? ¿Quién era chico? Un hombre gigante. Es que nosotros queremos ir a ver lugares así. Vaya, en el que te ir. Bien, ajá. Y nos recomendé vos para ir. Ajá. Y nos vamos a ir a contar historias. Recomendar. Vaya, allí podemos ir. Ahí donde nos tiramos en ese río. Ah, vaya de noche, del otro lado, de donde él vive, para que nos acuse así como él. A ver, pero es que si vamos en zona nos acusan, tenemos que ir así individualmente. Y más que tan rico que ese río. Cuando vayamos, se vamos a invitar. ¿Qué? La loca. Se vamos a invitar y nos contar. Y la cueva de la Cibonada, ¿dónde es? Ah, ¿dónde? Oye, pues. La cueva de la Cibonada. La cueva de la Cibonada, ya está por donde la picha. La Esmarca. La Esmarca. No, ahí está, por allá está una cueva. La cueva de la Chibonada, ya está. Ahí ustedes pasan a limpiar de una vez, van. No. Hasta allá no van ustedes a limpiar. Allá por donde está la cueva. ¿De cuál cueva? No, no, no. ¿Por qué he escuchado de esa cueva? Que tiene una puerta. Un cajito. Nosotros queremos ir. Pero sí, aquí mismo, en los terrenos de la sede, para allá está una cueva donde tiene una puerta. Y ya hemos entrado nosotras ahí. Ah. Y era tenebroso. Una cueva y tiene puerta. Es una cueva, es una cueva grande, va. Ajá. Y, o sea, una peña y cuando te metes, o sea, antes dicen que no tenía puerta, pero le mandaron a hacer una puerta. Entonces es una puerta. Entonces te metes a la cueva y abajo de la cueva tiene un montón de murciélagos y hasta agua. Era tenebroso. Qué chivo. Hay que decir, que decir murciélagos, yo antes de entrar aquí al canal hace tiempo, vi un video que subieron en TikTok, creo, no me acuerdo. Teme uno, Miguel. Pero de cuando andaban, cuando fueron a una casa. Él le trae chocos de mi casa, tomen. Ay. ¿Puedo dar a mis amigas? Yo quiero, dame. ¿Y por qué no trajiste con chocolate? A ver si. Están a dieta. Yo me voy a invitar. Estamos a dieta. No creo. Y para mí otra. Echala, por favor. ¿Cuál es la que me dijiste que te gustaba? ¿Ah? No tiene pena, vos. Esto no es pena, pues. ¿Qué? Hola, Dios. Hola, Dios. ¿Qué? Estamos contando, mira. Pues sí, ves, sí. Cuando fueron a un lugar, como una casa abandonada. Ajá. Y había como el suelo así, pero estaba rajado. Y entonces comenzaron como a brincar, no sé cómo. Y se... ¿Qué pasó? Y el dragón. Tengo un golito. Pues sí. Pues sí, y comenzaron como a... A asaltar. Ya nos contó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si te dio a beso, ah. ¿Ah? A ver si te dio a beso. No te viste el video, pero no va a comentar el video. ¿El qué? Ah. No, 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 no. Sí da miedo. Sí da miedo, sí fue una cosa mayorota. Ahí donde fuimos, mire, ahí donde fuimos a asaltar, dicen ellos. Dicen que venía para una vela, dicen, y que la vio de este lado del mío. Y que vio la cubierta blanca. Y dice que se cortó un ratito porque dice que... ¡Oigan, no! ¡Oigan!